Bueno, yo soy Taita Víctor, jacanamijoy, jacoy. Somos del pueblo Inga, en el Valle Segundoy, en Santiago, Putumaya. Yo soy exgobernador del cabineo indígena Inga de Bogotá, soy su fundador y actualmente me dedico al tema de la medicina tradicional indígena, que he dedicado a la sanación de personas aquí en la ciudad de Bogotá, pero también atiendo una asociación de cabindos indígenas en la ciudad de Paz de Ipiales y atiendo también en Tambo, Samanoy, Santiago, Putumaya. Ambihuasca no es alucinógeno. Luego los alucinógenos son los que te producen adicción. Es decir, si usted no lo sigue consumiendo, pues te puede enfermar, te puede enfermar. O te producen un ambiente de alegría o esto, momentáneamente. Ya que no. ¿Quién se va a volver adicto, por ejemplo, al vómito y a la diarrea? Sería una locura, sería una tontería. Entonces ya que lo consumimos mucha gente. Y vaya a ver estadísticas, no estamos locos. Nuestros abuelos han muerto con bastante edad. 90, 100, 115, 110 años. En esta época se han dado. Los abuelitos que han fallecido han resultado con muchos años de edad. y los abuelitos que hagan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Somos música. Si usted escucha una buena música, pues se pone mejor, se siente mejor, o rinde más en el trabajo, no sé, Bueno, pero en la enseñanza de los abuelitos y las abuelitas del viaje, es que hay que además cantar, pero ese canto no es cualquier cosa, es un canto ceremonial, es un llamado a los espíritus de las plantas, de los animales, del entorno, llamando para que se logre protección, por eso nuestra gente canta, yo creo que todas las mamás le cantan a sus niños, o cuchichean sus hijos, pero especialmente en el mundo de la ambihuasca, el mayor siempre nos enseña eso, desde pequeñitos a cantar y a ejecutar algún instrumento. Nosotros trabajamos siempre para bueno, nos entrenamos para eso, pero aquella persona que entiende de lo bueno, tiene que entender de bueno, esos términos, pues a mi no me vienen, tiene que saber lo contrario también, si no me pregunto, entonces ¿cómo hacemos para curarlo? Si estamos ante un ataque de un espíritu dañino, no, estamos hablando en español, maligno, maligno, malo, ustedes que siendo buenos de cómo hace para curarlo, obvio, tiene que saber, tiene que saber cómo se comporta ese espíritu. Entonces en el entrenamiento Taita José decía eso, que hay que aprender para hacer el bien, no estamos indicando que se haga el mal, pero usted no puede hacer las dos cosas, una bonita enseñanza Taita José, Jajoya, de Colón Putumayo. Entonces él decía, usted puede dedicarse a hacer el bien o puede dedicarse a hacer el mal, pero no puede hacer las dos cosas al tiempo, o usted es buena gente o usted es mala gente, se dedica a hacer el bien o a hacer el mal. Es apenas normal, hay mucha gente que está dedicada a hacer daño o a hacer mal, y yo diría que hacer daño o hacer mal es mucho más fácil, que hacer el bien. Como entiende nuestra gente la enfermedad, nosotros entendemos que esa enfermedad también es otro espíritu, el asunto es que no lo vemos. Pero cuando se entra, se mete en nuestros cuerpos, que es lo que sucede, que tiene una función, la función es acabar una persona, eso no importa, hombre, mujer, niño, joven, adulto, entonces perfectamente nos puede atacar. Por ejemplo, nosotros decimos Guaira, Guaira es un espíritu, Guaira es un viento, pero cuando hablamos de ese espíritu podemos decir que es un mal viento, 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 un mal viento que nos viene a causar enfermedad, y la función de la enfermedad es acabarlo. Hacía una comparación una vez pasada, que ese espíritu puede ser tan pequeño, que a sus ojos nosotros podíamos perfectamente mostrarnos como unos monstruos, pero ese espíritu es tan capaz, que perfectamente nos puede acabar. Entonces las manifestaciones son de distinta manera, pero lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es la función de un taita, de una mama? La idea es neutralizar ese espíritu, lograr si se quiere dominarlo y eliminarlo. Esa es suerte que nos deje tranquilos, nos deje en paz. Ayer vino un señor, está todo carcomido su pie, ya probaron distintos antibióticos, ya lo probaron, pero por ese medio ya no hay mejoría, cada vez está mal. Entonces resulta que la hermana me dice, Víctor, pero eso es que, es un mal hecho, eso de algo le hicieron mal. ¿Qué pasa? Pues a mí no me interesa saber eso. A mí lo que me interesa es ayudarle. Si él puede curarse, puede mejorarse. Me imagino que obtendrá muchos familiares, amigos. Lo que me interesa es eso, que la gente sepa que aquí estamos curando. Estamos ayudando a la gente. Eso es lo que me interesa. De un chiquitín que atendimos con el de Santiago Putumay. Hasta familiares son. Ver el niño ahí agonizante en el brazo. Ver a la mamá impotente ahí sin saber qué hacer. Ya probaron el rosario, ya cantaron, ya le dedicaron qué cosa, le dieron agua de esta, la agua bendita. Los ahumediablos y no pasa nada. Y el niño mordido las mandíbulas ahí, ya con los ojitos ya volteados diríamos, ya están en su punto muerto. ¿Cómo le queda a usted? ¿Cómo le queda a uno como médico? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Viendo en esa pelea diríamos, en esa lucha de espíritus, que ya se va. El niño está impotente, ya no hay nada que hacer. Ya está frío. Ya no hay signos vitales. ¿Cómo es eso? Y de esos casos no, pues todos los días pasan, todos los días están pasando. Tanto de niños, jóvenes y adultos. Pero volvamos a uno más complicado. Más que invitar es que se aproxime a la gente, ¿no? A tener una experiencia en medicina indígena. Una bonita enseñanza de la medicina es tomando. Es una enseñanza de nuestros pueblos. Hay que tomar la medicina. Hay que hacer ejercicio de eso. Uno no puede esperar que yo me sienta mal, estoy enfermo, pues para acudir a la medicina. Gracias. Con un trabajo. De la medicina. Y, venga, su amor. Ya no, yo lo siento, que lo siento. Lo siento. Sonido de la medicina. Lo siento. Lo siento.